Dime una chance que puedes habitar Otro cuerpo, otro animal Otra vida, otro lugar Volve a recordar Esa mirada O no soy ya Una vacua Cae por el espello Acordo Soy un reflejo So, pens, pens, pens Siente, besa, besa, besa Cámara, nana, 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 ¿dónde estarás? Dime allá Sé que puedes habitar Otro cuerpo, otro animal Otra vida, otro lugar Corre allá Longe, se me irá atrás No me digas dónde estás Sé que te he de topar Buscar por mí Otra noche más Otro lugar Veme si estás Mira la lua Cae por lo feo Un orgullo que arda Un mundo entero Se pierde Tiencias que te dejo Que sientas Dime ya Sé que puedes evitar Otro cuerpo, otro animal Otra vida, otro lugar Corre ya longe No sé mirar atrás No me digas dónde estás Sé que te dejo mal Dicen que Evite Tienes ver O sea, sé que más Un sonido de luz Un susurro No te dejes de amor Buscá por mí 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 No me buscá por mí Volveré Ya que pronto habitaré Otra vida Otra vez Buscá por mí 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 Buscá por mí